A ver, muchas gracias por lo que me estáis votando, pero hay gente que no entiende cómo se vota Entonces voy a hacer un vídeo explicativo y nada, simplemente eso, quería salir un segundillo Pero vamos, que es lo que va a salir del ordenador Pues mira, os voy a explicar cómo se tiene que votar porque es que hay gente que me dice que no sabe cómo se vota Os metéis, por ejemplo, en Twitter Os vais a mi página y directamente simplemente tenéis que dar el enlace Le dais a votar A mí no me deja porque evidentemente ya me he votado Pero cuando le deis a votar os irá a aceptar no sé qué es para saber que no somos máquina Porque si no podría yo votarme 200 veces seguidas Y después te pide que te haga fan de la página de Gran Hermano Simplemente es que no te piden más nada